Hola, un cordial saludo para la doctora Luisa Fernanda Sánchez y la doctora Gloria Dario. Desde el municipio de Uruguay, en la provincia del oriente, queremos contarles que en nuestro municipio adelantamos varias escuelas de formación que nos han hecho renombrar nuestro municipio en el orden departamental y nacional, como son las escuelas de música, que tenemos la banda fiestera, la banda marcial. Contamos con un coro y cuerdas pulsadas, además con la gran participación de niños y jóvenes en las escuelas de danza, de artes plásticas y teatro. Y teniendo en cuenta nuestra variedad de artistas, sabemos que es Pocundinamarca, es la vitrina precisa para apoyar todo el talento bótenso. A continuación, discuten de algunas muestras de nuestras escuelas de formación. ¡Suscríbete al canal! 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 Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Duerman mis ángeles! ¡Duerman! ¡Suscríbete al canal! ¡Empidia! ¡Duerman mis ángeles! ¡Duerman! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!